Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las escrituras Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación Presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios Una presentación minuciosa de toda la escritura Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar Para redar huir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Escuela bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo Por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Vamos a la primera carta De Pablo a Timoteo Y vamos a tratar de exponer Dentro de un contexto De la exhortación que Pablo tiene para con Timoteo Que es lo que nos tocaría ahora Estos tres versículos De la última parte del primer capítulo Pero a la verdad Tratando de resumir estos tres versículos Para poder acabar hoy Sería algo bueno El capítulo Creo que no nos será posible Creo que estaremos Hasta el versículo número 18 Pero lo llegaremos a entender De una mejor manera Cuando reiniciemos Las clases Pues seguiremos con el versículo número 19 Y 20 De modo que hasta aquí Lo que nosotros hemos visto Y hemos acabado Son los versículos del 12 Al 17 Donde hemos podido ver Y exponer La doctrina del apóstol Pablo Basado en su testimonio En su experiencia Con verdades doctrinales Desde el punto de vista Verídico Lo que Cristo había hecho Con él Y lo que él también Exponía Para con toda Para con toda la iglesia Ahora posteriormente Vamos a tocar los versículos Del 18 al 20 Con esta exhortación De Pablo a Timoteo Donde Como bien hemos dicho Estaremos finalizando El capítulo Número Número 1 Pero leamos Lo que nos está enseñando Los versículos 18 y 20 Dice Esta comisión Te confío Hijo Timoteo Conforma las profecías Que antes Se hicieron En cuanto a ti A fin de que por ellas Pelees La buena batalla Guardando la fe Y una buena conciencia Que algunos Han rechazado Y naufragaron En lo que toca A la fe Entre los cuales Están Y Meneo Y Alejandro A quienes He entregado A Satanás Para que aprendan A no A no Blasfemar Hasta aquí Creo que es importante A grosso modo Solamente Por encima Poder ver Y hacer un recordatorio De lo que ha sido El capítulo Número 1 Hasta este punto Que estamos finalizando Y vimos Los versículos Número 1 Número 2 Que Pablo está hablando De la salutación Él es Quien escribe El autor Y vemos también A quien escribe El destinatario Quien es Quien es Timoteo Pero luego El segundo punto Abarca desde el versículo Número 3 Al versículo Número 20 Son dos puntos El capítulo Número 1 Solamente Que en el segundo punto Hay tres subpuntos Y uno tenía que ver Con la doctrina Falsa Que se estaba viviendo En diferentes lugares Pero específicamente Está tratando Con doctrinas falsas Pero los versículos Del 3 al 11 Específicamente No dice que eran Éfeso Aunque la doctrina Falsa está Por donde quiera Que vayamos Y es lo que Pablo está tratando De enseñar Los siguientes versículos Del 3 al 11 Especifica bien claramente Que eran Éfeso Pero luego Los versículos 12 al 17 Contrarrestando La falsa doctrina El segundo punto Que es el punto Número 2 Pablo está hablando De la doctrina Correcta Por eso es La doctrina Verdadera Del apóstol Pablo En lo que Cristo Dice con él Y ahora estamos En este punto Último De este primer capítulo Que es el tercer subpunto Del segundo punto Donde está hablándonos De la exhortación De Pablo A Timoteo Me gustaría leer nuevamente Lo que nos está enseñando El versículo número 18 Que es donde vamos A tratar de quedarnos Y llegar a comprender Lo que el texto En sí nos está enseñando En base a qué Nos enseña Esta gran verdad Y también Para qué es Que nos está enseñando Esta verdad Que nosotros Estamos viendo Aquí en este versículo Número Número 8 Que el apóstol Pablo Ya nos ha dicho Hemos leído Esta comisión Te confío Hijo Timoteo Conforma Las profecías Que antes se hicieron En cuanto a ti A fin de que por ellas Te lees La buena La buena Barea Sin duda alguna Una de las cosas Que podemos ver Es Un recordatorio Aquí podemos apreciar El recordatorio Del ministerio A que Timoteo Había sido llamado O sea Timoteo Había sido llamado A un cometido A un fin Dice esta comisión ¿Verdad? Te encargo Nosotros debemos ver Que esto es algo Que no debemos perder De vista Y algo más específico En este capítulo En esta primera carta El capítulo 4 Versículo número 14 Vuelvo a reiterar Algo muy importante Tocante A lo que el apóstol Pablo Está Haciendo énfasis Este recordatorio El cometido Que Dios Había dado Para con su propia vida Es decir El encargo Este recuerdo Este deber Que está aquí Demandando Pablo Timoteo Y dice en el versículo Número 14 Hablando de Timoteo No descuides El don espiritual No descuides El don espiritual Que está en quien Que está en ti ¿Podemos descuidar El don que Dios Nos ha llevado? Si Si no No tendríamos Este texto Hay un don espiritual Que Dios Ha llevado Por el Espíritu Santo En este caso A Timoteo Cada cristiano Tenemos cuanto menos Un don Esto es importante Que sepamos Cuando nos convertimos A Cristo Pero Pablo dice No descuides Dedícate A tomar el tiempo Para invertir Tu don Dentro de lo que es El ministerio Entonces lo que le hace Recordar es que no Descuides el don espiritual Que está en ti Que te fue conferido Y luego enseña Como fue conferido Y dice que fue Por medio De la profecía O la imposición De manos Del presbiterio O de los ancianos Obispos Pablo está aquí Recordando A Timoteo Que tenía Algo que hacer En sus días Había algo Directo Que Pablo Está contando Con Timoteo En verdad Hay situaciones Eventos Hechos Que a veces Nosotros nos encontramos De manera No la encontramos De manera muy específica En la palabra De Dios Hay cosas Que deducimos Pero no tenemos Todos los detalles Y este es uno De ellos No encontramos En el lugar En la palabra De Dios El momento Donde los ancianos Estaban imponiendo Las manos Y transmitiendo Este don A Timoteo Pero eso no quiere decir Que fuese una gran verdad Como todo lo que nos enseña La Biblia Por eso No encontramos Ese pasaje Ese texto Ese momento Ese evento La verdad es Que lo que nos está enseñando El apóstol Pablo Es lo que es Y dice Esta comisión Te confío Hijo Timoteo Conforme a las profecías Que antes hicieron En cuanto a ti Y esas profecías Tenéis que ver Con lo que hemos leído Que no descuidar El don espiritual Que está en ti Que te fue conferido Ya no encontramos Este evento Específico La verdad es que dice Que te fue conferido Por medio de la profecía Con la imposición De manos Del prejitere Entonces Encontramos Asuntos relacionados A esta gran verdad Pero si buscamos El evento Si buscamos El texto Si buscamos Lo que tiene que ver Con la temática Cruzada No nos lleva A esa situación Porque no existe Pero eso no deja De ser una gran verdad Porque lo que está Diciéndonos El apóstol Pablo Es verdad Y porque lo que Pablo Dice No lo dice Pablo Por sí mismo Sino como cada quien De los que están Inspirados por el Espíritu Santo Que son más de 40 autores Distintos Ellos hablaron Siendo inspirados Por el Espíritu Santo Así que es aún más Que suficiente Para creer Lo que Dios Nos está enseñando Por medio Del apóstol Del apóstol Pablo Y lo que nos está enseñando Perfectamente Es lo que hemos visto De los ancianos De la iglesia En este caso Una iglesia Donde bien pudo haber estado Pablo Con anterioridad Con Timoteo Oraron En poniendo sus manos Sobre él Les hicieron Confirmar Lo que Dios demandaba De él Y esto tiene que ver Con un don Que estaremos viendo Que don es el que realmente Tuvo Que don es Tuvo Timoteo Por el cual Pablo Le está mandando Que eso no lo descuide O sea Que llegues hasta el fin Que cumpla tu cometido Que no te rindas Que refute las mentiras Eso si lo podemos ver En diferentes lugares Por todas Las escrituras Y lo que podemos ver De manera muy categórica Es que dicho don O dicho ministerio Está encabezado Primariamente La vida De Timoteo Por lo que la propia palabra Nos enseña Y tenía que ver Específicamente Con lo que es La predicación De la palabra De Dios Y la defensa O apología En contra De las falsas Enseñanzas Para que esto Fuera lo factible No solamente Para con Timoteo Sino para con todos nosotros El capítulo Número 2 De la segunda carta El versículo Número 15 También sigue escribiendo A Timoteo Dice Procura Con diligencia Presentarte a Dios ¿Cómo dice? Aprobado Como obrero Que no tiene De qué Avergonzarse Que maneja Con precisión La palabra La palabra De verdad Aquí el mismo Timoteo Por el apóstol Pablo Le está dando Un llamado Una exhortación En cuanto a Lo que iba a ser El ministerio De la palabra De la predicación De la defensa Por la Doctrina correcta Por la sana doctrina Así que Timoteo Ha llamado A interpretar Usar de manera Correcta Lo que tenía Que ver Con la palabra De Dios Usa bien Traja de manera Correcta La palabra De Dios Timoteo No de porcentado Cualquier enseñanza Estudiala Léela Enséñala Habla la verdad Habla lo que está De acuerdo Con esa sana doctrina Eso es lo que Estamos viendo Tocante Digamos El ministerio Que tenía Timoteo Y precisamente La primera carta Donde estamos Estudiándolas En el capítulo Número 1 Nosotros podemos Ver ahora Con más peso Lo que en el Versículo 1 Número 3 Ya estudiamos Y Pablo Robó a Timoteo ¿Qué fue el ruego Que Pablo hizo a Timoteo? Bueno Como te rogué Al partir Para Macedonia Que te quedaras En exceso ¿Para qué? Para que instruyeras ¿A quiénes? A algunos ¿Con qué fin? Que no enseñaran Doctrinas Extrañas Esto forma Parte del don De la capacitación Que el Espíritu Santo Capacitó A Timoteo Esta es una Gran verdad Que nosotros Podemos ver En la palabra Tocante a esta Exhortación ¿Verdad? Y lo que sí Nos llama la atención Es que Timoteo Está siendo Amado Y hay un robo De Pablo Cuando va camino A Macedonia A que te quedes En Éfeso Aquí en Éfeso Se están enseñando Doctrinas Erróneas Doctrinas Extrañas No se está enseñando La sana doctrina No se está enseñando La palabra de Dios Ahora Aquí deberemos Nosotros hacer una pregunta ¿Por qué Pablo Con tanta seguridad E inclusive Con un robo Profundo Le pide a Timoteo Que se quedara En un lugar Donde no se estaba Enseñando la Biblia ¿Crees que Pablo Rogaría a alguien Quien no estuviera Preparado Capacitado Sobre todo Que no tuviese El ministerio El don Que Dios Había transferido Al apóstol Pablo Si no tuviese Esa capacitación Por el Espíritu Santo ¿Tú crees que Pablo Rogaría A Timoteo A Timoteo Que se quedara En Éfeso Un lugar corrupto En cuanto a las doctrinas Erróneas Enseñanzas falsas Falsos maestros Entonces podemos entender Que aun cuando no encontramos Con esa actitud Esa manera O ese tiempo En como fue transferido Esa capacitación O ese don Por mano De las oraciones De los ancianos A Timoteo Como se le fue dado Esa capacitación Había sido dado Y aquí entendemos Que lo que Timoteo Tiene Es algo sobrenatural Es una capacitación Que el Espíritu Santo Le conferió Es una gracia De Dios A la vida de Timoteo Por eso digo Que tiene que ver mucho Con la palabra Con el entendimiento Como se traza De manera correcta Las escrituras ¿Para qué? Bueno Para presentarnos A Dios Como un obrero Esto habla De que estamos Haciendo las cosas Para Dios Estamos dentro De su reino Dentro de su servicio Administrando las cosas De Dios Por eso nos llama El apóstol Pablo Que no nos presentemos Como un obrero De que De que se avergüence Porque no utiliza Porque no tiene Correctamente La palabra de Dios En su vida No Preséntate con diligencia Con esa prontitud A Dios Como un obrero Aprobado Que no tiene De que Avergonzarse Sin embargo Timoteo No solo se le cometió Se le concedió Mejor dicho Y ordenó Que predicara La palabra Sino también Que estuviera dispuesto A no avergonzarse De la propia Palabra A veces Tocante a esta Predicación Que vemos Y de manera Muy concisa En la segunda Carta También Entre otros Versículos De esta primera Carta Pero cuando Pablo Va a morir Ya está preparado Para ser decapitado En Roma En su segunda Carta Escribe a Timoteo Algo muy directo Timoteo La palabra Y estudiando Esta semana Este pasaje Es algo curioso Pero yo he pensado Y pienso Se puede predicar La palabra Y no tener El celo O no tener Digamos De modo De evangelizar A la gente Es decir Queremos predicar La palabra En público En un púlpito No nos importa Podemos prepararnos Y somos grandes Predicadores Y ser alguien Que nos encontremos A solas Con una persona Y no tengamos Esa valentía O ese de nuevo Para evangelizar A quien A esa persona Tocante a quien A Cristo A Cristo Por eso no solamente Es que tú tienes La capacitación El don De la enseñanza De predicar La palabra Sino que también Debes de estar Preparándote En tu corazón A no ser un hombre Cobarde Que te eches Hacia detrás Por tus temores Que lo veíamos Que como te lo tenía Por su juventud Y por otras cosas Pero nosotros Debemos de ver Algo más De lo que Pablo Demanda de él No solo es el don Que te ha dado Muy bien No solo es el ministerio Que tiene Estupendo Pero no te avergüences No solamente De predicar El evangelio Sino inclusive No te niegues A sufrir Por el Evangelio Este es otro punto Porque pudiéramos Todo estar de acuerdo Con lo que Dios Nos enseña Y si nos capacita Para que enseñemos La palabra Y si nos da ese don Para poder interpretarlo Correctamente Esto está muy bien Pero A veces Pensamos un poco Sobre lo que nos tocará Creo personalmente Si nos tocaría Sufrir por el evangelio Ahora Tú y yo Estaríamos dispuestos A sufrir por el evangelio Ya esto No es algo tan cómodo Pero mira El apóstol Siempre predicó Con su ejemplo El apóstol Pablo Por eso busqué algo Donde nos lleva La propia palabra A ver que lo que Pablo Está demandando A Timoteo No era lo que le exigía Que él estuviese Exento De esa manera De exigirle a Timoteo No Pablo predicaba Con su propio ejemplo Lo vemos a lo largo De todo su ministerio E inclusive El apóstol Pablo Nos enseña De manera categórica Que él trabajaba Para su Sustento Hoy en día Hay mucha gente Que no viva a trabajar O trabaja Es una maldición Otros lo hagan por mí Pablo dice No me quitéis Este privilegio Él trabajaba Y yo soy el cristiano Que piensa Que tenemos que trabajar Hasta el fin Hasta que Dios Nos dé las fuerzas Lo tengo muy claro Como de ahora Muchos años Debemos de estar al frente No solo lo espiritual Sino lo material Que siempre Siempre también digo No está desligado De lo espiritual Porque lo hacemos Para el mismo Para el mismo Dios En la medida En cada quien de nosotros O vamos De llevar eso Hacia adelante Pero mira lo que dice La segunda carta De Pablo a Timoteo Hablando de Este encargo Que le da a Timoteo Estaba basado En su propia vida En su propio testimonio Y nos dice En el capítulo Número 1 Los versículos Del 6 al 8 Dice Por lo cual Te recuerdo Que avives El fuego del don Tenemos que entender Que Timoteo No siempre tuvo Momentos exitosos Momento también tuvo Timoteo también tuvo Los momentos Que tú y yo También tenemos A veces O no los tenemos Desánimos Desánimos Desalientos Poca fuerza Bueno Pablo Dice aquí a Timoteo En el versículo Número 6 Por lo cual Te recuerdo Que avives El fuego Del don Del mismo don Que nos está hablando Aquí en la primera Carta De este don Dice De Dios Que hay en ti Por la imposición Dice también De mis manos Pablo participó También Pero dice en el versículo Número 7 Porque no nos ha dado Dios Pablo está aquí Introduciéndose O no Pablo se introduce Dice porque no nos No nos ha dado Dios Podría haber dicho Porque no te ha dado Dios No Porque Y aquí estamos En toda la iglesia ¿Verdad? Y aquí es bonito Ver a Pablo Que lo que predica Él es ejemplo Esto es muy importante Para lo que enseñamos La palabra Ser ejemplos Primariamente Siempre ¿En dónde? En nuestras casas Estamos casados Y si esto se reúne Todos los requisitos Como Dios manda La propia palabra Manda Entonces Hacia algo más Pero eso es lo que También vemos aquí En la vida De la pasada Y por eso el versículo Número 7 Dice Porque no nos ha dado Dios Espíritu de Cobardía Dios no te ha dado No me ha dado No le ha dado A ningún miembro Del cuerpo de Cristo De su iglesia No nos ha puesto ¿Verdad? No nos ha dado Un espíritu de cobardía Nos ha dado Un espíritu De poder De amor Y de dominio Me gusta mucho Porque aquí No está hablando De los dones Está hablando Del fruto Del Espíritu Santo Y eso está en ti Y está en mí Algunos excusan Bueno Dios Que no tengo tal don Bueno vale Como no lo tienes No puedes ejercitarlo Pero aquí Lo que nos está hablando Del poder de Dios Y no nos ha puesto Para ser cobardes Nos habla del amor Y del dominio propio Tú encontrarás estos Digamos frutos No en plural Sino el fruto Del espíritu Tú encontrarás esto En Gálatas Capítulo número 5 Del 22 al 23 Y te vas a encontrar Con el amor Y con el dominio Propio Es algo que debemos pensar ¿Por qué no habló De dones Del Espíritu Santo? No porque habló De fruto Para que otros Puedan ver Y otros puedan comer De lo que tú y yo Mostramos de quién? De Cristo Y cuando representamos A Cristo No vamos con un espíritu De cobardía Vamos Con el espíritu De poder Aquí tiene que ver Más directamente En el original Con autoridad Con convicción De quiénes somos nosotros Somos de Cristo Y como tal Vamos nosotros Convencidos A hablar Y a testificar De nuestro De nuestro Señor ¿Cómo? Mostrando amor ¿Y cómo? Teniendo dominio propio Es un texto Muy evangelístico Aunque pudiéramos decir Yo no veo evangelismo ninguno Nunca te has tocado Evangelizar con alguien Mostrando el amor Con poder Con autoridad Y empezar a volver Se encuentra tuya Y a decirte A insultarte Lo que es de todo ¿No? De alguna manera O en algún tiempo Ocasión nos ha tocado Por eso dice Y con dominio Propio Amor y dominio propio En continuidad Del poder Y la valentía Que Dios nos da Todas estas cosas Timoteo se le va a encontrar A lo largo de su ministerio Es decir Timoteo no presente Las verdades O no refute En tu persona En tus fuerzas Con tu autoridad Simplemente Como la madre Tampoco está cobardes Porque Dios No nos ha dado Un espíritu de cobardía Pero Y ese espíritu de poder Que es lo que tiene que ver Uno con la autoridad De que Dios te envió A testificar Del hijo Y lo debes de hacer Con amor Como Dios ha hecho Con nosotros Sea quien sea Pero teniendo siempre El dominio propio Porque no siempre Las personas Nos escucharán Con agrado No siempre será fácil Yo siempre recuerdo Cuando estábamos dando folletos Una vez con mi hija Era muy pequeña Y un hombre Quiso pegarla Un hombre se fue Para ella Y quiso Imagínate yo Como padre En ese momento Cualquiera de los que Tenemos hijos Se nos puede ir un poco ¿Verdad? Se domina propio Sin embargo Dios me capacitó En ese momento Es una gracia Que hasta hoy A veces no la entiendo Para no solamente Frenarle En ese momento Calmarle Pedirle perdón Se lo había prendido Lo que era simplemente Un tratado Una Apenas tenía Cinco o seis años No más Iba montando folletos Por las calles Y una vez Nos pasó esto Pero podríamos presentar Nuestra carne ¿Verdad? Que yo soy el padre Aquí está el defensor Mi hija tiene que ver Que yo soy el que va a vencer Esta No, no No es lo que Dios Nos enseña Otra cosa Que le hubiese pegado Estuviese dándole golpe Pues entraríamos igual De otra manera ¿No? Cuanto menos Para tampoco Dejarnos Volpear Pero son momentos Críticos Que si no Reparamos En ese momento Metemos la pata Si tú y yo No tenemos dominio Dominio propio Recuerda Lo que en ese momento Gobierna Si no hay dominio propio No hay espíritu Y por tanto Si no está ese fruto Hay carnalidad Que son obras Nuestra de la carne Y presentamos nuestra carne Y de eso nos sobra A todos ¿Verdad? A mí el primero Carne nos sobra A todos Sin embargo Dios nos está enseñando Lo muy importante En este texto Y es lo que estamos viendo Que Pablo está enseñando A Timoteo Dios no nos ha dado Pablo está incluido Con él Y junto con toda La iglesia En la segunda carta Aquí donde está En Timoteo En el mismo capítulo Capítulo número uno Ahora vamos al versículo Número doce Hasta el versículo Número catorce Por lo cual También Ahora va del sufrimiento De lo que le iba a tocar A vivir Timoteo Pero Pablo dice También El mismo apóstol Pablo Dice en el versículo Número doce Por lo cual también Sufre No le está diciendo A Timoteo Ni a la iglesia Que sufrimos Él estaba sufriendo Por causa del evangelio Él estaba sufriendo Porque no se avergonzaba Del evangelio Él estaba sufriendo Había sido encarcelado Inclusive decapitado Por predicar el evangelio Por identificarse Con Cristo Por la causa De Cristo Y es lo que Pablo dice Por lo cual También sufro Estas cosas Pero no me avergüenzo Eso es Es un sufrimiento Por la causa De Cristo Así que no me avergüenzo Es más Es una gloria Que Dios nos permite vivir Es un glorificarle a Dios Es un contentamiento La vida del apóstol Pablo Dice ¿Por qué? Porque yo sé En quien he creído A veces Haciendo aquí Una digresión Un paréntesis El hecho de que tú Y yo nos avergonzamos En el sufrimiento Nos avergonzamos De Cristo Para no sufrir Es porque no estamos Recordando En quien hemos Creído Y los beneficios De esa creencia A veces Y nos comparamos Con el mundo Pablo no lo hace ver De manera muy presente Pero no me avergüenzo El Evangelio Porque yo sé En quien he creído Ese es el motivo Por el cual Pablo no se avergonzaba Del Evangelio Pero no solamente eso Sino que estaba convencido No en él Sino en el poder De quien De Dios Y por eso dice Que en medio De este conflicto Donde Pablo Estaba sufriendo No se avergonzaba Porque sabía En quien había creído Y estoy convencido De que es Poderoso Para guardar Mi depósito Hasta aquel Hasta aquel día Hasta el día final Pablo no tenía Que custodiar Más su propia vida No tenía Que guardarse Más a sí mismo No tenía Que prepararse Físicamente Para tener Lucha física Con los hombres No Entendía Que era una Preparación espiritual Por eso Hoy vemos Hombres que físicamente Tienen un cuerpo Muy grande Aún siendo cristianos Y espiritualmente No tienen nada Son vencidos Con un soplo De diablo Y mostramos A veces En persona Muestra Donde está Su tiempo Su preocupación Su ímpetu Habla tanto Hoy en día Es un espíritu fuerte Que hay Y dentro de la iglesia También Donde mostramos Queremos ser hombres Que mostremos Mira si ya tenemos Carne Todavía queremos Mostrar más Más carne En este caso Algo más presado Más duro Músculos Imagina Qué tontería Para nada Aprovecha esa carne Y el ejercicio físico Dice que salve Para poco Pero la piedad A lo cual Somos llamados A ejercitar Eso es lo que Tenemos que tener Hasta el fin De nuestras De nuestras vidas Por eso es en el Versículo 1 Número 13 Retén la norma De las sanas Palabras Que has oído De mí En la fe Y en el amor En Cristo Jesús Retén esto Timoteo Y entonces En el versículo 14 Se guarda Mediante El Espíritu Santo Que habita En todo cristiano Dice Que habita ¿En dónde? En nosotros El tesoro Que te ha sido Encomendado Y en el contexto El tesoro Habla aquí Del Evangelio Lo que se te ha sido Encomendado Es decir La comisión Lo que tú tienes Que predicar Es a Cristo Es el Evangelio Entonces Nuestro texto No nos está enseñando Que Timoteo Tenía una Más bien Nos está dando Puntos muy importantes Que Timoteo Tenía una tarea Por delante Un deber Debía de ser Un hombre Conocedor Y estar firme En la palabra Otro de los deberes Que vemos En la vida De Apóstol Pablo Es que tenía Una bandera Por delante Que pelear Específicamente En contra De los falsos maestros De los que estaban Enseñando doctrinas Erróneas A eso fue llamado Timoteo Eso es lo que Nosotros podemos ver Que Pablo está enseñando A Timoteo Tocante A ese encargo A ese deber Aquí estamos A la segunda carta Podemos leer Cuanto menos Como algo que recordamos Sabemos seguro En el versículo número uno Es curioso Porque Una de las cosas Importantes Leyendo estos versículos Podemos ver De manera muy Explícita Es que El hombre Que ha sido Llamado por Cristo Es decir Un cristiano No solamente Se nos ha concedido Este favor Este milagro De creer en Cristo A veces A veces Hablamos mucho De ese privilegio Que hemos tenido Esa gracia Que Dios nos ha dado Esa fe Que nos ha impartido Ese don Que nos merecíamos Y que nos dio Y esto es algo Muy defendido Dentro de la iglesia ¿Verdad? Del privilegio Que tenemos De haber creído En quien En Cristo Pero si tú y yo Conocemos La Biblia Pablo mismo Enseña Que no solamente Se nos ha sido Concedido El creer en Cristo Sino también El de poder Padecer Por Cristo Nuevamente Nos gusta la parte Privilegiada La de creer Pero no queremos Haber nada Con los sufrimientos No queremos Haber nada Con los padecimientos Antes de leer esto En Filitense Creo Capítulo número 1 Versículo número 29 Dice Porque a vosotros Se os ha concedido Por amor de Cristo No solo Creer en Él Esto es lo que estamos Viendo y diciendo A vosotros A los cristianos Pablo está enseñando A los filipenses A los que Estaban muy deteriorados Tocantar sufrimiento Que era la causa El motivo De la falta de gozo Dentro de veces filipos Tenía que ver con esto Cómo ellos Estaban eludiendo El sufrimiento No querían Identificarse Con la persecución Pablo recordamos Que está hablando Desde una persona Que está siendo Presa En una prisión Y escribe A los cristianos Que están libres Y mira lo que le escribe Un hombre preso Pero libre en su espíritu A hombres libres En su carne Pero presos en el espíritu Con temores Entonces lo que Pablo dice De manera muy Muy notoria Pero a vosotros No se os ha concedido Por amor de Cristo No solo creer O sea se ha concedido No solo creer En él Sino también Sufrir Por él Nuevamente Si tú sigues leyendo Él mismo se pone Como ejemplo Pablo no decía Nunca nada Ni enseñaba nada Como enseña Los filipenses 4 En el versículo Del 8 a 11 Que mismamente No hubiesen visto Hacer a él Porque su ejemplo Supremo Era quien Cristo Y por eso Que dice en el versículo 30 Sufriendo el mismo Conflicto Que visteis ¿En quien? En mí Y que ahora Oís Que está en donde En mí Está en presión Por predicar el Evangelio Esto es lo que Pablo Está enseñando también A Timoteo No te vergüences De testificar a Cristo No seas un cristiano Simplemente de nombre Involúcrate Y estar impuesto A dar tu vida Seguido en la religión De nosotros Por la causa Del Evangelio Estamos en un lugar Donde todavía podemos Hablar con cierta libertad Del Evangelio de Cristo Aprovechémoslo Allá donde estemos Allá donde estemos Un cristiano Que habla de Cristo Lo hace donde quiera que esté Y te digo la verdad Los momentos más especiales Y yo creo que en cada cristiano Que hemos tenido No ha sido en reuniones De Evangelio No ha sido en lugares Todos a una No, no, no Ha sido a solas Ha sido con personas Que Dios ha demandado Que testificáramos Son con personas Que Dios te pone el momento Y dice Habla de mí Nunca ha escuchado La voz del Espíritu Santo Testifica de mí Y pobre de nosotros Si no lo hacemos Ahí no hay algo Que nosotros planeamos No, ahí está el plan De Dios Y dice No te avergüences de mí Da testimonio Y a veces No es fácil A veces no estamos En nuestro mejor momento O no estamos pasando Por un buen momento A veces pudiera ser Un día que estamos Desalentados O desanimados E inclusive No tenemos ni para nosotros Mismo Igualmente Dios dice Habla de mí Y es más Sabemos muy bien A quien tenemos Que hacer Sabemos muy bien A quien tenemos Que testificarle Y debemos De hacerlo Porque eso es Veraderamente Testificar de Cristo Eso es Realmente Testificar de Cristo Y lo que estamos Viendo aquí Es algo De lo que Dios Está demandando Por parte del apóstol Pablo A Timoteo Pero leamos El texto Que antes Habíamos dicho En los momentos Finales De la vida Del apóstol Pablo Pablo ahora está En una prisión Diferente Donde estuvo Con anterioridad En las cartas Del cultiverio Recordamos siempre Que fue A los filipenses A los efesios Colosenses Y a Filemón Esas cartas Fueron escritas De una prisión Que más bien Era un cuarto Alquilado Donde él estuvo Por dos años En Roma Entonces escribe Estas cartas Del cautiverio Pero la segunda Carta que Pablo Escribe a Timoteo Es una prisión Literal en Roma Y una sentencia Firme de un emperador Romano Acusando al mismo Apóstol Pablo Junto con un cristiano Haber incendiado Todo Roma Y aquí están Sus últimos días Mira como expresa El apóstol Pablo Esta despedida A Timoteo Y dice lo siguiente Te encarezco Solemnemente En la presencia De Dios Y de Cristo Jesús Que ha de juzgar A los vivos Y a los muertos Por su manifestación Y por su reino Predica la palabra Timoteo Este es el don Este es el don De Timoteo Predicar la palabra Defenderla Presentar apología Derribar Destruir los argumentos De los falsos maestros Con evidencias bíblicas Con la autoridad Que Dios le había delegado Con el don que Dios Le capacitó Como ministerio Predican la palabra Insiste a tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con mucha paciencia A instrucción Porque venda tiempo Y estamos en esos tiempos Cuando no soportarán La sana doctrina Sino que teniendo Comezón de oídos Acumularán para sí Maestro Conforme a sus propios deseos Esto es lo que Pablo es que En su primera carta Y lo que había en Éfeso Y apartarán Sus oídos De la verdad Y se volverán A mitos Fábulas Cuentos Recordamos al principio De la carta de Timoteo Estudiándola ¿Qué es lo que Estaban enseñando Estos falsos maestros? Mitos Fábulas Cuentos Este es el tiempo En el cual Pablo está ahora Aquí específicamente Recordándola a Timoteo Y apartarán Sus oídos De la verdad Y se volverán A mitos Implica Y se volverán A los falsos maestros Nuevamente Ellos harán terreno Si no hace bien Tu trabajo Pero tú Me gusta este contraste Ahora entra con él Directamente Pero tú Sé sobrio En todas las cosas Y Timoteo Pensaría que aquí Va a haber un deber Un legado ¿Verdad? De bendiciones Sé sobrio En todas las cosas Sufre penalidades Le dice a Timoteo Esto ya no es tan bonito Sufre por la causa De Cristo Es más Pablo está diciendo Posiblemente A lo mejor Te ver un día Como me veo yo Yo ya estoy Para ser Sacrificado El fin de mi carrera Lo tengo por delante Cuestión de días De horas Hace el trabajo Y dice De un evangelista Es decir Sigue predicando El evangelio De Cristo Y es de esa manera Que dice Cumple tú Mi misterio Porque yo ya estoy Para ser derramado Como una ofrenda De libación Y el tiempo De mi partida Ha llegado Pero mira Yo he peleado La buena batalla He terminado La carrera He guardado La fe En el futuro Me está reservada La corona De justicia Que el Señor El juez justo Me entregará En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos los que aman Su Su venida Que despedida Vemos aquí En el apóstol Pablo Que estaba dando Aquí en este caso A Timoteo Cómo se estaba Despidiendo aquí De Timoteo Qué encargo ministerial Estaba dejando A Timoteo Cuánto es el ejemplo Que Timoteo Está viendo De un hombre Que no solamente Le enseñó Sino a un hombre Que está viendo Y no va a salir De esa prisión Como en otras ocasiones Pablo está diciendo Estoy para que me corten La cabeza Me la van a cortar Y vemos a un apóstol Con gozo En medio de esos momentos Porque sabía En quién había Creído No se nos olvide nunca Si hay algo que el diablo Tiende a hacer en nosotros Es que olvidemos En quién Hemos Creído Nosotros hemos creído En Dios Hemos creído A Dios Nosotros hemos creído En el Evangelio Y es por tanto Que eso es ahora Poder de Dios Para salvación Porque es para quién Para todo aquel Que cree Es para un momento Solamente no Para el fin De nuestras vidas Esto demuestra Apóstol Pablo Desde el principio Hasta el fin El creer en Cristo Eso es algo Somamente importante Entonces vemos Que Timoteo Tenía una comisión Un deber Con Dios En la iglesia Y algo De lo que muchas veces Pudiéramos ignorar Nosotros Es lo que vemos Que Timoteo No ignora Y que Pablo Recuerda Que tenga cuidado De desviar De desviar su mirada Nosotros más Nos familiarizamos A veces Con el tipo De vida cristiana Gozosa Próspera Sin sufrimiento Con éxito Si tenemos ministerio Con el perdón Con el amor Con libertad Pero pocos Son los cristianos Que se preocupan De ver Que realmente Igual que Timoteo Tenía un deber En la vida cristiana Tú y Dios Tenemos que ver Que este es un deber Universal Para ti Para mí O sea Nosotros vemos En Timoteo Algo que Dios Demanda de nosotros Recuerdo que Cuando Pablo Es a Timoteo Cumple tu ministerio Le está hablando A alguien De que sea un evangelista Testifica No te avergüences Posiblemente No se haya llamado A ser maestro Pero el deber Que tú y yo tenemos Lo tenemos De parte de Dios No desviemos Nuestros ojos De las cosas Que son agradables Que son bíblicas También Pero a veces Son tanto los momentos Que tenemos pensando En ello Que no salimos De esos momentos Todo es bueno Todo está bien Poco entendemos De esos sufrimientos De esas penalidades A veces De escasez Enfermedades Momentos no gratos A nuestra carne Pero recordemos siempre Que tú y yo Como cristianos Tenemos una obligatoriedad Tenemos un deber Con Cristo Tú y yo Estamos aquí Con el deber De llevar a cabo El cometido De Dios O sea Tú y yo Como cristianos No estamos aquí Para vivir los días Como lo vives Como lo viven Los incrédulos Los paganos Pero tú Dice Pablo Timoteo Pero tú Eres diferente Tú y yo Somos diferentes No sigas La corriente Que el mundo sigue No vayas Donde el mundo va No hagas Lo que el mundo hace No pienses Como el mundo piensa ¿Por qué? Porque tú y yo Somos diferentes Somos de Cristo Tú y yo Somos de Cristo Y somos llamados A ser santo Porque Él es Santo ¿En qué área? En toda nuestra manera De vivir Por eso hay muchas cosas Que personalmente Yo digo Para mí el mundo No está Como cualquiera No Lo tengo muy restringido En mi vida El mundo no tiene Nada que darme De verdad Muchas veces Digo no A divertirme un poco Yo no voy al mundo A divertirme No necesito el mundo Para eso Es un error Es un engaño Tenemos que crear Nuestro propio ambiente En Cristo Y estar contentos Y satisfechos En Cristo Y cuando vamos al mundo Vamos a llevar Una guerra Espiritual Algunos dicen No, no hay que disfrutar De todas estas cosas El mundo tiene un sistema De verdad El mundo tiene un sistema Totalmente Totalmente 100% Anticristiano Y tú y yo sabemos Que si me adapto A este mundo Morimos Negamos la fe Pero no podemos evitar Cómo está el mundo Cómo vive el mundo Cómo va el mundo Qué nos enseña Qué es lo que nuestros ojos ven Continuamente Hay muchos cristianos Que eso es algo Tan cotidiano Claro que Jesucristo mismo No pidió al Padre Que los sacara ¿De dónde? Del mundo Pero sí que los guardara ¿De qué? Del mal Él pidió al Padre Que nos guardara Del mal Pero Para que nos guarde Del mal No tenemos que buscar Nosotros el mal No, el mal Ya está continuamente Alrededor De nosotros Y tenemos que tener Ese temor De Dios Porque el mundo De por sí Te está mostrando Y te está dando Lo que nuestra carne O nos está dando Y mostrando Lo que nuestra carne En sí quiere Pero recordamos Al salmista David Dice Mi alma tiene tanto Celo de ti Que aún mi carne Te anhela ¿Sabe cómo Contrarrestar ese mundo? Como un celo En nuestras almas ¿Por quién? Porque cuando tú Y estamos en el lugar Correcto En el secreto Con hambre de Dios Nuestra propia carne Se sujeta Y anhela Las cosas De Dios Estamos inertes Pasivos Sin preparación Sin llenura Vamos a buscar Cómo nos divertimos Vamos a ver Algo diferente Vamos a ver Qué encontramos Por ahí Tenemos que tener Mucho cuidado Claro que vivimos Y con esto No quiero decir Vivimos en este lugar Pero tenemos que Ser hombres custodiados No solamente Por el Espíritu Santo Por supuesto Sino por nuestros Propios temores Ser guardados Porque no se nos olvide Que tenemos Un conflicto Continuo Continuo Con Satanás Y todos sus huestes De maldad Entonces vemos Que aquí Lo que Pablo No es el deber Que tenía Timoteo Un deber Que tiene que estar En ti y en mí Como un compromiso De sumisión A Cristo Tú y yo Tenemos un deber En conmigo Que eso es lo que Nos está enseñando Este texto No solamente Con la delegación Que Pablo veía Que tenía Timoteo Para llevar a cabo Sino que esto Es algo también Para ti y para mí Esto es una comisión Para nosotros Tenemos A veces hay cristianos Que no entienden Que está aquí Con un propósito Y junto con ese propósito Tiene un De ver Tiene obligaciones Dentro de ese Grandísimo privilegio Que la propia palabra Nos enseña Que para gloria mía Os he Creado Los llamados A mi nombre Que privilegio Que tú y yo Hayamos sido llamados Para Dios Pero para gloria De él Nos han creado Tenemos que entender Que tenemos Un deber Un deber Estamos obligados A llevar a cabo La demanda De un Dios Que a menos Que tengamos Un compromiso Rendido Completo Y una sumisión A Cristo No lo vamos A llevar hacia adelante Va a ser algo Imposible Dice la segunda Carta de Timoteo En el capítulo Número 2 En el versículo Número 4 Ningún soldado En servicio Activo Se enreda En los negocios De la vida Diaria Somos soldados De Cristo Recordemos Pero con que fin A fin De poder agradar Al que Lo reclutó Como que Como soldado Es decir Nos está dando La similitud Y el ejemplo De algo físico Para que entendamos Que de la misma manera Es Para nosotros Igual que pone También el ejemplo De un atlet Cuando corre Como se prepara Pero lo que me llama La atención Es que ningún soldado En servicio activo Se enreda Cuando tú y yo Estamos Siguiendo a Cristo Estamos en los asuntos De Dios No nos vamos A enredar En los asuntos Cotidianos Que el mundo Se enreda Y se enfrían En ir a Cristo Inclusivo Del amor De Dios No somos Llamados A eso Queremos Agradar Porque ese es El fin Del llamamiento De Dios Al que Nos reclutó Para él Entonces aquí El sentido Del deber Es sumamente Importante En la vida Cristiana A veces Esta enseñanza Que nos está enseñando En el texto Que nos toca Este asunto Del deber No solamente Es que Lo ignoramos Sino que ni siquiera Somos conscientes Que está en nosotros En cada cristiano No solo porque Pablo lo dice Pensemos Alguien que está Por arriba De quien De Pablo Jesucristo mismo Juan capítulo 6 Versículo número 38 Mira lo que Jesucristo mismo Nos está enseñando En cuanto a Su misión Ese deber Que tenía Directamente Con la voluntad Del padre Y aun cuando Él mismo dio Su vida Voluntariamente No por eso Decía de manera Muy explícita Dice porque He defendido Del cielo Y dice No para hacer Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Que es lo que Se llama esto Un Deber Y era El hijo de Dios Un propósito Un deber Una obligación Un cometido Es lo que Tú y yo Tenemos Y si estamos En esos asuntos Nos vamos a Librar de Mucho tiempo Perdido Y duros De engaños Si estamos En los asuntos Que Dios Nos está enseñando Por eso Jesucristo mismo Nos está dando Aquí el ejemplo De lo que Es un siervo Cuando alguien Cumple un deber Es porque Otro está Mandando Que lo haga Como he puesto El ejemplo Del salvado Para agradar Aquel que nos Recultó Como que Como su salvado Para él Nos ha reclutado Cristo Hay un señor Hay un curio Y en este caso Hay siervos O hay esclavos Hay un dolos Un griego Que estamos sumisos ¿Cómo? De manera totalitaria Total Totalmente sumisos A Cristo Y es importante Tener el entendimiento Correcto De lo que es un siervo Hay un ejemplo Que leí al otro día Me gustaba mucho Lucas 7 17 Son unos versículos Pero mira De que manera Es tener El asunto correcto De lo que es un siervo De lo que hemos visto En Cristo De lo que Pablo Está mandando a Timoteo De lo que fue El mismo apóstol Pablo Y es Jesucristo mismo Quien nos está enseñando De manera muy explícita Dice ¿Quién de vosotros Tiene un siervo Arando, pastoreando, ovejas Y cuando regresa del campo Le dice Ven enseguida Y siéntate a comer No le dirá más bien Prepárame algo Para cenar Y vístete Adecuadamente Y sírveme Hasta que haya comido Y bebido Y después comerás Y beberás Tú ¿Acaso Le das las gracias Al siervo Porque hizo Lo que se le ordenó Y el siguiente versículo A pocos le gusta Digo a cristianos Así también vosotros Los que tenemos Un deber Una obligación Un cometido Así también vosotros Cuando hayáis hecho Todo lo que se os ha ordenado Todo Sin fallar en nada Todo lo que se nos ha ordenado Mira lo que nos dice Decir Siervos Inútiles Somos Hemos hecho Hemos hecho Lo que debíamos Haber Hecho Algunos creen Que va a tener Una gran recompensa Un elogio Grande Por su servicio Es verdad que habrá recompensas Pero siempre y cuando Entendamos El propósito Y el deber Y la obligación De nuestro servicio Aquí abajo ¿Dónde? En la tierra Siervos Inútiles somos No es mucho más Que todo lo que debíamos De hacer Eso haciendo Todo lo que se nos dice Imagínate Si hacemos La mitad Haciendo todo Se nos llaman Inútiles Porque solamente Hemos hecho Lo que se nos ha Mandado Imagínate Si solamente Hacemos algo Una parte La mitad ¿Cuál es la aprobación Que tendremos Delante de Dios? No será Una Una Digamos Un reconocimiento Grato Que tengamos Delante de Dios Pablo mismo Sabía muy bien El asunto Del deber Él está enseñando A Timoteo Sobre el deber Sobre la comisión Lo que se le ha encargado Lo que se le ha delegado Lo que debe de hacer Pero Pablo mismo Sabía en su propia vida Y lo escribe De manera también Muy clara En 1 Corintios 9 de 16 El mismo apóstol Pablo Hablando en un contexto De los deberes De un apóstol Y cómo se defendía Ante aquellos Quienes decían Que era un falso apóstol Dice Porque si predico El evangelio Yo no tengo nada De que gloriarme Dice el apóstol Pablo Algunos predican El evangelio Dar testigo En hablar de Cristo Viene que parecer Que ha conquistado El mundo Que no haya nadie Que se quede Sin saber Lo que yo he hecho O he dicho Sin embargo El apóstol Pablo Dice lo siguiente Porque si predico El evangelio Yo no tengo nada De que gloriarme Pues estoy bajo El deber Como dice Ayer Los american Estoy bajo El deber Es mi obligación No es nada Extraordinario Es algo Ordinario Es lo que Debo de hacer Todos los días A veces Nosotros La predicación Del evangelio Es como algo Extraordinario Porque no lo hacemos De manera ordinaria Entre tanto El apóstol Pablo Nos está enseñando Que eso era Algo ordinario Para él No algo extraordinario Para mí el vivir Era que Cristo Eso es algo Continuo y ordinario Era su vida Era el deber Que tenía Pero mira Que más sigue diciendo Estoy bajo El deber De hacerlo Y dice Pues hay de mí Vete como Pablo Veía lo que era Violar este deber Ser negligente A este deber Pues hay de mí Si no predico El evangelio Eso es Sentido Del deber Hay de mí Si no predico El evangelio Algunos dicen Pobre de mí Si lo predico Me va a nada Una No Pablo dice Hay de mí Si yo no lo predico Porque entendía En quien había creído Entendía Cuál había sido Su llamado El llamado Pablo correspondía Que fuese Y predicase El evangelio A todos los Gentiles Pablo era El apóstol De los Gentiles Mayormente Su predicación Y su ministerio Fue al mundo Gentil Siendo judío Entonces Pablo Sabía muy bien Cómo llevar a cabo Este sentido Del deber Y lo hacía Con contentamiento Lo hacía Con agrado Entonces los dones Que hemos recibido O que hemos En cuanto al don O en cuanto a los dones Si son más de uno Tenemos que entender Que lo hemos recibido En cuanto a ese llamamiento Con un propósito Y es para llevarlo A cabo Cumplirlo Con gozo Dios nos te ha dado Un don Un cometido Una capacitación Suya En cuanto a don Para ejercitarlo Para la edificación De la iglesia O en cuanto a ministerio Igualmente Para la edificación De la iglesia No es para que Nos quejemos No es para ello No es para que Nos edifiquemos Tampoco es para ello No es para que Lo llevemos a cabo Con fidelidad Y teniendo siempre El sentido del deber Que para nosotros Es un deber Es una obligación Que llevemos a cabo Ejercitar el don Que Dios nos ha dado Me gusta mucho Como lo registra Lucas Cuando Está hablando Del apóstol Pablo En Hechos capítulo Número 20 Dice Pero en ninguna manera Estimo mi vida Como valiosa Para mí mismo Si hay algo Que te puede impedir El deber De predicar a Cristo Y acabar la carrera Con gozo Es el auto Compadecerte a ti mismo Es estimar Tu vida Como superior O mejor A la de los demás Es pensar Y dedicar Tiempo Solamente En ti Lo opuesto Que vemos En el mismo Apóstol Pablo Es el siguiente Pero en ninguna Manera Estimo Mi vida Como valiosa Aquí no está Hablando Del valor Que tenía En los ojos De Dios Está hablando De una vida En la carne Por querer seguir Espistando en este mundo Siendo complaciente Con los deseos De este mundo No Él no Él no amaba Esa vida Él no tenía Aprecio a esa vida Él no tenía Valor Esa manera De vivir ¿Por qué? Porque dice Para mí mismo A fin de poder Terminar mi carrera Y el ministerio Que recibí Del Señor Jesús Para dar testimonio Solemnemente Del Evangelio De la Graza Aquí hay un detalle Muy importante Que la Reina Valera Lo dice de manera Más Concisa Más entendible Y es la primera Parte del versículo Pero en ninguna Manera estimo Mi vida Como valiosa Para mí mismo A fin de poder Acabar Mi carrera ¿Con qué? Con gozo O sea Su vida No tenía Ningún valor Entretanto Acabara su vida O su carrera Con Un gozo Guardando Esa Esa fe Y estas fueron Las palabras Del apóstol Pablo A estos ancianos De Éfeso Después de que estuvo Con ellos Durante tres años Y no había ruido Nunca De enseñarle Todo el consejo De Dios Ahora bien Si observamos Con detenimiento Cada cristiano Es un siervo De Cristo Y como cristiano Tú y yo Estamos ligados A un deber El ser cristiano Es equivalente O es igual Sinónimo A un deber No olvidemos No olvidemos esto Porque hay muchos cristianos Que creen Que no tiene Deberes Hay muchos cristianos Que viven creyendo Que no tiene Deberes Que esto es para Mi hermano Esto es para El otro Esto es para El pastor No hermano Si tú eres cristiano Tú tienes un deber Y muchos deberes Igual que yo Por eso me gusta Por eso me gusta mucho Pensar siempre Que el cristiano Tiene una vida De obligación De deberes Cada uno De los cristianos Y pensaba Extenderme un poco más En algunos ejemplos Pero voy a citar solamente Que no me va a dar tiempo Nos hemos pasado ya Y quiero acabar Con tomar este versículo Por eso voy a que He dudado mucho Que siguiéramos Al versículo 19 Pero mira Moisés Desde el Antiguo Testamento Moisés deja de manera Notoria En el capítulo Número 4 Del libro del Exo Versículo 10 Al 16 Apúntalo Cuanto menos Moisés sabe Que tiene un deber De ir a Egipto Y hablar con Faraón Y decirle Que dejara ir a su pueblo Para que sirviera a Dios Y Moisés Tuvo su excusa Yo soy tartamudo Señor Tú ves como Tú ves donde yo soy Esto nos pasa Mucho de nosotros Te preocupes Dijo Dios Yo pondré a alguien contigo Que hablará por su Por sí mismo Pero a través de lo que tú mismo Vas a decir Será tu boca Y simplemente parece Bueno a ver quién viene No, no Es tu hermano Que vive contigo Muy cercano Se llamaron Y llevó a cabo Hasta el fin El sentido del deber Hasta que por ahí mismo Fue Como Dios quiso Y habló Isaías Capítulo 6 Versículos Del 8 a 11 Cuando Isaías Ves Ves Que es la manifestación De la santidad de Dios En el templo de Dios Y ves la glorificación De Cristo Él está viendo Su pecaminosidad Él está viendo Su miseria Y responde Al llamado Del Dios trino ¿Quién irá por nosotros? Está hablando Del Dios trino El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Dios dice ¿Quién irá por nosotros? Y vemos un hombre Con un sentido del deber Que dice Eme aquí Envíame A mí ¿Cómo entendió El deber Después de ver A un Cristo glorificado? Eme aquí ¿Cómo deseaba Ese deber ¿Verdad? ¿Cómo deseaba Servir? No guste más Aquí estoy yo Envíame a mí No sale ocurriendo Como en nuestros días Hoy en día Es Poco usual Ya como antiguamente Lo que llevábamos A los años en reto De ver salidas Entre los países Empezar con Países difíciles Llevar al Evangelio Afuera En casi 40 países Pero 30 años atrás Más de 30 años Cuando empecé A salir al campo Misionero Había un deseo De servir a Cristo Había un deseo Había un celo Digo No porque Los que salimos Sea más que Los que se quedaron ¿No? Pero había un celo Tú no contabas Con nada No conocías a nadie Tú vas Porque Dios Te dice Te he escogido Corre a este país A mí me pasó eso Con el primer país De los que he estado En Argentina Era un llamado Específico Argentina Pero en Argentina Me enseñó una cosa No hay países Predica el Evangelio Donde yo te mando Fue mucho más sencillo No tuve que preocuparme Del país Luego había un problema Cuando dije Que no saldríamos Al campo Misionero Después Habéis Varios países De Latinoamérica Regresamos a España Y entiendo De que se debe De ir a Panamá Por una situación Que digo Me voy yo Con 17 panameños Estuvieron con nosotros En casa Un pastor Su hijo Una chica y demás Y ellos estaban Hablando Porque alguien De reto Fuera a Panamá Me expuse Varias veces En la obra De que debería Hay alguien Y una noche Hablando con mi esposa Y no salía nadie A Panamá Un país de pandilleros Panamá Nosotros teníamos Un buen ministerio Banco de la Biblia La comunidad Que estaba siendo Fructífera Muchos latinos Que se estaban Convirtiendo a Cristo Un salón Que tuvimos que Buscar otro grande Porque no se cabía Era un tiempo Muy especial Muy especial Bueno Se lo conoce En aquellos años Gente bautizándose Compromisos Y viendo a Cristo Familias De verdad Familias enteras Que hoy en día Están en la obra Y venían a visitarnos A las reuniones Y desearon Servir a Cristo Con nosotros Dejaron trabajo Casas Todo Lo vendieron todo Y solamente Me decían una cosa Déjame un lugar Con vosotros Para servir a ese Dios Y los últimos Dos de ellos Son los que Van a la radio Rodolfo y Pedro Ellos vivían afuera Venían a las reuniones Digo Un mover tan guapo Viven en la obra Por supuesto Entregado a obra 100% Fue un tiempo Muy especial En medio de ese tiempo Tan bueno Y tan bendecido La misma Como Dios me mostró Una noche Sobre la escuela bíblica Sobre la radio Y demás Estamos en el porche De casa Ese con Marcela Tenemos que ir a Panamá Me acuerdo Que en aquel entonces Raimundo El fundador de Red Me dijo Váyase usted a Panamá Deje un equipo Enséñale cómo funcionar Y vuélvase Pero no había equipo Ninguno Nadie quería a Panamá Entonces dije a Marcela Tenemos que irnos otra vez No había un país Específico Pero no se me olvidaba Que ya A partir del campo misionero En varios países Tú ve donde yo te envíe Olvídate Tú no tienes maleta Tú no tienes casa Tú debes ser como el hijo del hombre Que no tiene donde recostar Su cabeza Y esto siempre es bueno Para los que vivimos así No tenemos mucho No tenemos nada Pero damos gracias A Dios Dependiendo del lugar Que nos fuimos Y como siempre le dije Prepara las maletas Y nos vamos Y eso es lo que hicimos Preparamos las maletas Como son las maletas Nada más Dejamos todo Y nos fuimos Con un ministerio muy especial En medio de un tiempo Muy especial La verdad Muy especial Muchos niños Los de la escuela Publicada Muchos Ya con gente Formándola Con gente que amábamos Varios matrimonios Familias afuera Reuniones de mujeres En casas De las que venían A visitarnos Reuniones de hombres Y matrimonios Los domingos Teníamos dos reuniones Era la general Y después teníamos reuniones Con matrimonios Y viario por medio También teníamos otra reunión Era hasta la noche Pero Dios nos dijo Iros Y nos fuimos otra vez Dos años En esos dos años Fue algo muy especial No pudimos abrir el centro No pudimos abrir una iglesia Porque es un paraíso fiscal Y Dios nos permitió Abrir la puerta Pero estuvimos Evangelizamos Por dos años En las calles Esa fue la tarea Principal Yo me fui Creo que fueron Con 95 kilos Me quedé en 70 Perdí 25 kilos Caminando todos los días Con folletos Hablando de Cristo Hablando de Cristo Hablando de Cristo Eso era suficiente Eso era suficiente Cuando la puerta Vimos que Dios No lo abrió Ya no pudieron renovar Ruy y yo Carnet En Ciudad de Panamá En la embajada Teníamos que venir Obligatoriamente Porque no nos permitían más Entonces tuvimos que venir Nuevamente al país Y decidimos Esto fue lo que Dios Quiero con nosotros Traímos también A Panameño Estaban todavía con nosotros En España En los centros Nuestros Vimos ahora La convención Pero ¿Qué es lo que Dios Quería ver entre nosotros? ¿Cuál es el plan Que tiene ahora? ¿Vas a seguir En la clase En donde? Bueno, la radio Seguía por ordenador ¿Qué es lo que tiene pensado? ¿Un estudio? ¿Qué es lo que tiene pensado? ¿Un programa? Teníamos muchas cosas pensadas En proyectos Pero escuché tan claramente Iros Y no fui un tramo Cuando en verdad Ya estaba en una situación Delicada Por ciertas enfermedades Allí no me daban medicamentos Hay un problema Con medicamentos Pero Dios proveería Y lo hizo Quiero decirte Que tú y yo Tenemos un deber Como cristianos Si tú te acomodas A esa silla Si tú te acomodas Al techito La cama que tiene Yo digo Yo di gracia ¿Sabes por qué tengo ahora? Yo he vivido En otra manera Muy precaria Pero agradecido a Dios Siempre lo he dicho Y yo vivo Con contentamiento Ahora en esta manera Y siempre digo Cuando vengo de un país Se acabó Ya está bien Ya no es para mí La cosa de misionero Cada vez puedo Menos mi cuerpo Y Marcela me mira Se ríe Y dice ¿Seguro? No lo sé Porque si Dios me dijera Pero yo con todo el corazón Si Dios me dijera Vete otra vez A otro lugar Me iría Me iría con todo el corazón Nada más que porque Me manda Porque no estamos Aferrado nada A este mundo Porque no tenemos Donde Literalmente Repostarnos A cabezas Todo de Dios Todo se lo debemos a Dios Tenemos muy claro Defendemos este principio En nuestro hogar Tenemos que estar Preparados Para lo que Dios nos diga Nuestra ciudadanía No es este Por tanto Cuando ve esto Isaías Él dice Enme aquí No nos olvidemos De este deber Él encontró su deber Enme aquí Envíame a mí Jeremías Capítulo 20 Versículo número 9 Él encontró El deber Que Dios tenía Para con él Ezequiel Capítulo 2 Versículo número 7 Versículo número 8 Igualmente Encontró este deber Jonás Capítulo número 1 Versículo número 1 Y 2 No significa siempre Que se haga Correctamente Pero Jonás Tenía un deber Una misión Que cumplir Aunque se reveló Con ello Pero tenía un deber Sí o no Dios le dio un deber Ahora aquí vemos Distinta forma Como hacerlo Obedecemos con agrado O no lo hacemos Entonces yo quiero Dejarlo en este punto Porque no vamos A poder acabar Lo que falta todavía Pero es importante Que podamos ver Lo que tú y yo Tenemos en sintonía Con el deber Que también Vemos que Timoteo Tenía Que él pueda encontrar También Como ejemplo La vida del mismo apóstol Del mismo apóstol Pablo Entonces Debemos de conocer Cada quien de nosotros Lo que Dios te ha dado A ti Para usarlo No esconderlo No te avergüenzes Usa el don Que Dios te ha dado Para Dios El asunto del don Es para que Dios Sea glorificado Y la iglesia Sea edificada No busque lo que a ti O a mí Nos gustaría Agradaría El reconocimiento Olvida que ese es un engaño No somos más Que otros Porque tengamos Digamos un ministerio Más reconocido O público Al contrario Tendremos mayor juicio Según la palabra de Dios En los enseños de Santiago Tendremos un mayor juicio Más severo Por la predicación La enseñanza continua De la palabra de Dios Que no haya estado En sintonía En obediencia A lo que él manda A su iglesia Entonces leyendo nuevamente El versículo Lo dejamos aquí Lo que hemos visto En el versículo número 18 Es lo que el apóstol Pablo Dice aquí a Timoteo Esta comisión Te confío Hijo Timoteo Conforma las profecías Que antes se hicieron En cuanto a ti A fin de que por ellas Pelees ¿El qué? La buena batalla Lo que Dios te ha confiado A ti A mí Forma parte De esa buena batalla De la cual somos llamados A pelear Amén Señor te damos gracias Padre Gracias que eres bueno Gracias por tu fidelidad Durante tantos años Has sido un Dios Que no solamente Ha sido nuestro guardador Ayudador Sino que también Tú has sido nuestro proveedor En todo Cristo Si estamos hoy aquí Cada quien de nosotros Es por tu gracia Pero a la misma vez Porque sigue teniéndose Un propósito Para con nosotros Señor Ayúdanos en este tiempo A orar A pedir A rogarte Tú nos muestres De manera muy específica Lo que tú nos has Conferido Para nosotros Poderlo llevar Hacia adelante Señor si hay algo Que realmente Tiene elogio Para ti Gloria Sé que tú seas Quien nos permita Y nos da el privilegio De servirte a ti Dios Quienes éramos Como vinimos A ti Cristo Sin embargo La sangre de Jesucristo Nos ha limpiado De todo pecado Señor Te damos las gracias Por Cristo Por la cruz Gracias por esa obra Perfecta Y consumada Llevada a cabo Por la persona De tu Hijo Jesucristo Por la cual Ahora en los días De su carne Tenemos Un acceso Libre Para estar Delante de ti En tu presencia Para acercarnos Con confianza Al trono De la gracia Para alcanzar Misericordia Inclusive hallar Gracia En el oportuno Socorro Eso es gracias A Cristo Te damos las gracias En todo Padre Te pedimos Que tú siga Obrando En nuestros corazones En nuestras familias En cada vida En nuestros hijos Dios En nuestros hermanos En quienes no te conocen Compañero Que también En la obra Dios Que tú obres Con poder Que tú sigas Llevando a cabo Tu obra En nosotros Sabemos Que lo que tú Has empezado Dios Lo vas a terminar Hasta el día Del fin Lo vas a perfeccionar Dios Tú eres un Dios Que lo que inicia Acaba Gracias Te damos Por todo ello Cristo Te damos la gloria Y la honra En Cristo Jesús Queremos cantarte Y adorarte Dios Por este privilegio Tan grande En este tiempo Donde una vez más En estos días Queremos seguir Recordando Que aquel niño Que vino a Belén Que nació de una virgen Tuvo un propósito Principal Y él nació Para morir la cruz Por nuestros pecados En el nombre De Cristo Jesús Amén Padre Amén 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 Gracias por ver el video